Cuando hoy en una ciudad se escucha este sonido, pocos piensan en un paciente infartado o una materna grave. La mayoría de las personas asocian en este momento la sirena de la ambulancia al traslado de una víctima del coronavirus. Pero no es exactamente así, porque el sistema sí continúa activo para toda urgencia médica, y es la COVID otra tarea de primer orden. Enfermeros y paramédicos del CIUN son parte de esos héroes anónimos que hoy libran la batalla contra la enfermedad. Cumpliendo en cada jornada las medidas de protección y bioseguridad han sido el apoyo esencial para que contactos sospechosos o confirmados lleguen hasta los centros habilitados para ello. Desde que la pandemia tocó la provincia Granma, acá 24 trabajadores del CIUN han estado directos a la tarea. En el ir y venir acumularon ya extraordinarias experiencias que quedarán para siempre en su recuerdo. Nosotros trasladamos a una paciente hacia Centrado de Cuba y en el transcurso del traslado tuvimos que detener la ambulancia, porque la paciente se encontraba deprimida, ansiosa. Cumpliendo las medidas hienico-sanitarias me bajé de la ambulancia y le empecé a prestar apoyo emocional a la paciente. Incluso la paciente, después que hablamos con ella, nos mandó que continuáramos la marcha y satisfactoriamente llegamos a Santiago de Cuba, entregamos a la paciente. Yo tuve la experiencia de trasladar a un niño de los que salió positivo con la COVID aquí en Granma, trasladarlo para Santiago de Cuba. Y fue tan rápido y cuando llegamos allí el niño me dio las gracias varias veces y me decía gracias señor, gracias, gracias. A la par con este desempeño, trabajadores del CIUN en Granma también complementan otras acciones. A su cargo está la capacitación de enfermeros de la provincia con vistas a la ventilación mecánica artificial a pacientes con COVID. Se trata de lograr mayor preparación frente a una enfermedad de etiología desconocida para ganarle el terreno y poder salvar más vidas. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.